Mi nombre es Antonio Jiménez, estuve tomando el curso con el licenciado Cristian. La verdad, el curso es excelente, me encantó, las actividades son muy amenas, nada aburrido y la verdad es que las enseñanzas te ayudan muchísimo para tu vida profesional y tu vida personal, para darte a conocer a ti mismo. Yo creo que es de mucho provecho. Recomendable.